Son ya tres las sesiones consecutivas en las que el Consejo de Administración Legislativa no ha podido sesionar por falta de quórum. Virgilio Saquicela, Ronia Leaga, Darwin Pereira y Joana Moreira no han acudido. Tal vez por el afán de buscar la inestabilidad de la Asamblea y de continuar con las confrontaciones. Izquierda Democrática y la bancada oficialista analizan impulsar sanciones en contra de estos legisladores. Solicitamos al secretario general la información respectiva de las sesiones. En este caso en particular existen las sanciones administrativas leves, graves y muy graves y dejar sin quórum es una grave. Joana Moreira respondió con acusaciones personales en contra de Yesenia Huamaní. No me sorprende que se esté alineando a Natalia Arias porque se ha vendido por migajas. Se ha vendido para que claramente su padre sea designado como director de talento humano en la alcaldía de Rumiahui donde tiene la alcaldía Creo. Mientras tanto en Pachacútic hay quienes creen que la sanción administrativa no es suficiente. Esperamos que la presidenta en la próxima sesión haga constar en el orden del día para que el pleno de la Asamblea Nacional conozca y resuelva las denuncias de existentes de los demás integrantes del CAL. Y dicen que si no se da paso a su pedido presentarán denuncias individualizadas en contra de cada uno de los miembros del CAL por incumplimiento de funciones. Mientras tanto para la tarde estaba convocada una nueva sesión del pleno pero otra vez la presidenta Guadalupe Iori decidió suspenderla. En ella algunos legisladores esperaban cambiar el orden del día para tratar una resolución de rechazo a las actuaciones del coordinador jurídico de la Asamblea Santiago Salazar. Quien dicen se ha convertido en abogado particular de la presidenta Iori. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.